¡Saltos! ¡Cielo! ¡Cuántos ingredientes! Tiene que ser muchos. Los usos pueden elegir lo que quieran para su sándwich. Entonces, ¿puedo ponerle lo que yo quiera a mi yummy? ¡Ajá! Solo tenemos que encontrar la forma de hacerlo rápido y también deliciosos. ¡Buena suerte! Voy a hacer algo, pero regresaré más tarde para probar su deliciosa comida. Entonces, ¿qué preparamos? A mí me gustaría un bollo con zanahorias, lechuga y... ¡Salsa de rábano, por favor! ¡Suena bien! Yo voy a hacer el mío en pan plano, con maíz y remelada de melón extra machacado. ¡De acuerdo! ¡Sírvete! ¡Disculpa! ¿Puedes pasarme la lechuga, por favor? Mi yummy será el tres rebanadas de pan, con uvaricina asada y mucha jalea de nebro. ¡Disculpa! ¡Solo necesito... ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes pasarme el pan, por favor? ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Oh! ¡Ups! ¡Ah! ¡Disculpa! ¡No alcanzo la... ¡Uy! ¡Solo necesito... ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! No sé si así debería verse un super yummy. Sí, el mío tampoco se ve bien. Yo tengo tanta hambre que me comeré el mío. Mmm... 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 ¿Algo está mal, Fletz? Creo que mi sándwich tiene jaleado enebro. Y el mío tiene apia picante. ¡Guándala! ¡Oh, no! Los chumbies lo quedaron super, ¿verdad? Preparar todos nuestros sándwiches al mismo tiempo no funciona. Tal vez deberíamos tomar turnos. Es una buena idea, Daisy. Pero mi papá necesita tener a muchos clientes al mismo tiempo. Necesita tener la comida más rápido. ¿Pero cómo? Pues que cada quien prepara y su yo ni fue buena idea. Sí, pudimos ponernos lo que queríamos. Pero nos tropezábamos todo el tiempo. ¿Y si no nos movemos y tú nos das los ingredientes? Sí, sí. Así nos tropezaríamos. ¡Pum! 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 De acuerdo. Intentémoslo. A ver una fila del otro lado de la mesa que yo les daré los ingredientes. Bien. Estoy lista para tomar sus órdenes. De acuerdo. Yo necesito un bollo para empezar. Después necesito un poco de lechuga. Yo voy a comenzar con pan plano. Después un poco de maíz, por favor. Para mi super yummy, necesito tres rebanadas de pan. También quiero un poco de salsa de raba nunca. Necesito un guaranjena ajá. Después de eso, yo necesito un poco de mermelada de melón. Después de eso, necesito jalea de negro. No puedo seguir el ritmo. Y solo tengo tres clientes. Mi papá tiene muchos más. Esto no funciona. Pues mi yummy se ve muy bien. Aunque aún no esté terminado. Sí. Y el mío también. El mío igual. Bueno. La idea de abrir los ingredientes funcionó. Al menos, lograron tener lo que querían en sus yummies. Sí, pero no nos terminamos. Y eso es porque no pude mantener el ritmo. Despida. Ya no tengo tanta hambre. La verdad, sí tengo un poco de hambre. ¿Y si diera una forma en la que pudieras entregar los ingredientes sin moverte de lugar? Eso es. Necesito algo que me ayude para darle los ingredientes. Hay muchos de usarse al mismo acento. Oigan. Tengo una idea. ¿Un tren? Exacto. Molly puede poner los ingredientes en los vagones y enviárnoslos. Es un tren de entrega de super yummies. Vamos a... Tú, tú, tú serás algo. Hey, 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 hey. Tú, tú serás, vamos todos a jugar. Hey, hey, hey. Tú, tú serás, vamos todos a jugar. Vamos. ¡Vamos! Hey, hey, losers Vamos todos a jugar Vamos todos a jugar ¡Hola, guisantes! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Pues, necesitábamos algo que permitiera Que cada dulce elegiera sus ingredientes ¡Sí! Y necesitábamos que los ingredientes llegaran a cada dulce Para no propensarnos unos con otros Vimos el tren de juguete y pensamos que podíamos usar la misma idea Para crear el tren de entrega de Super Yomies ¡Pues eso es muy astuto, guisantes! Llega justo a tiempo para ver la prueba ¡Aquí va! ¡Funciona! ¡Ya gusta! Yo quiero salsa de rábano ¡Qué rico! Para mi Super Yomies necesito tres manadas de pan Y le pondré jalea de negro ¡Delicioso! Y yo le pondré mermelada de melón extra machacado Bueno, supongo que cada dulce puede hacer su propio Yomies especial ¡Eso es lo que los hace Super! ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! ¡Si me permiten decírselos! ¡Mmm! El mío es Super Yomies ¡Tástico! ¡Vamos! Llevemos el tren de entrega de Super Yomies a la panadería Aquí tiene su Super Yomies Que lo disfruten Aún me regreso Solo tengo que ir con más pan ¡Vamos! ¡Mmm!